Nos encontramos con Yermain, el saludo para todos los televidentes, Yermain. ¿Qué tal? Recordar es vivir, se llamó el programa este que presentamos sábado y domingo. Y yo creo que la frase encierra todo lo que ocurrió en ese momento, porque la gente disfrutó mucho de los recuerdos. Es obvio que hay mucha nostalgia por la música de antaño. Nuestra música de los años 60 y 70. Yermain, ¿qué piensas de la música de esa época a la música que se está viviendo ahora? ¿Qué diferencia hay con los cantantes de actualidad que son muy buenos, pero la letra y el mensaje que ellos transmiten no es igual o no se asimila un poco a ese mensaje que ustedes siempre grabaron con los ángeles negros? El mensaje yo creo que es el mismo. La interpretación es la diferente. Tengo la impresión que habiendo mejores cantantes en la actualidad, no tengo ni la menor duda, creo que hay menos sensibilidad. Hay más técnica, obviamente. De repente por ahí siento como que fueron todos con el mismo profesor de canto. O todos los profesores enseñan exactamente igual la música popular. De tal manera que cuando tú te fijas demasiado en la parte técnica, es decir, colocar bien la O, la U, pierde el sentido del alma que le imponíamos nosotros, que nosotros cantábamos como Dios nos dio a entender. O en forma visceral cantaban con las entrañas. Y ocurre mucho que cuando yo oigo a un cantante de la actualidad, quedo admirado de sus dotes de cantante. Pero me ocurre, lo que no me ocurre, es que no me emociona. Como Sandro, por ejemplo, como Nicola Vivari, o como un Leodán, que me llevaban hasta las lágrimas. Germain, nosotros estuvimos en Barranquilla, pero nunca tuvimos la oportunidad de entrevistarte. Fíjate, aquí en Nueva York lo estamos haciendo para los seguidores del show internacional de Romerín. Cuéntale a la nueva generación que escucha tu música, porque había una linda chica allí que te estaba solicitando una canción. Yo sé que estás. ¿Qué tienes que decirle a la nueva generación? Bueno, es que yo pienso que hay canciones que se quedan en la memoria de las personas. Y yo sé que estás, es una de ellas. Y tal como tú dices, una muchacha muy joven, espléndida ella, la verdad, vibraba mucho con esa canción, yo sé que estás. Y bueno, y ocurre que yo me impiré precisamente en eso, porque yo sé que ella estaba, que existía. Y la canción pues de eso habla. Yo sé que estás en este mundo, aguardándote encuentre, nunca me has visto, ni sabes mi suerte, que me conoces tan solo al soñar. Yo sé que estás, y claro que está, ahí está. Germain de la Fuente, usted es un ídolo a nivel mundial, porque no solamente se escucha en Nueva York, ni en Colombia, ni en América, ni en México. Si se escucha en Nueva York, ya se escuchó en el mundo, ya, ¿verdad? Pues estamos en la capital del mundo. Claro que sí. Pero, ¿todavía te conservas en el canto? ¿Conservas tu voz? Es algo muy importante que destacarlo. Lo está demostrando aquí en este momento, amigos televidentes. Pero, ¿qué es posible? Bueno, yo siempre he dicho yo una cosa. Hace 20 años yo cantaba exactamente como quería cantar. Y actualmente canto exactamente como puedo. ¿Cómo puedo? ¿Qué Germain de la Fuente? Es una broma. Canto un poquito mejor de lo que puedo. Mejor de lo que puedo. Sí. Germain ese... Aunque es imposible, ¿verdad? Es imposible. La canción Y Volveré, ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, llegó a mis manos porque integrantes del grupo de Los Ángeles Negro vivieron por años antes de formar el grupo en Canadá. Y ahí conocieron la canción en francés. Y, bueno, la suerte mía fue que yo le puse la letra. ¿Era melodía solamente? No, era con letra, pero en francés. Desconozco yo la traducción. Le hice una letra, yo adapté una letra para la canción. Y viene a colación cuando yo salí de mi pueblo, se llama San Carlos. Tenía muchos temores, mucho, muchísimo miedo. Aparte de la flor, dejaba mi medio ambiente. Esta canción también tuvo un éxito tremendísimo. Aquí hay muchos que quieren volver. Y es normal porque uno siempre añora los tiempos pasados. Yo quisiera volver al pasado también. Yo sé que no se puede, pero me gustaría siempre volver con mi familia, volver donde está la madre, el padre, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, Germán, muy importante también. ¿Por qué ya no estás con Los Ángeles Negros? Bueno, porque es muy difícil trabajar con tantas personas, donde piensan tantas cabezas. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho trabajar. No todos piensan igual que uno. Hay personas que tienen miedo de subirse a un avión. Ahora hay muchos que no se quieren subir a un avión. Yo digo, me tendría yo que quedar encerrado en casa. Yo todos los días viajo 50 kilómetros para llegar a mi lugar de trabajo, el que hago cotidianamente en Santiago. Y si hay accidente, todos los días. En ese trayecto encuentro un accidente. Si yo pienso que me va a ocurrir a mí, entonces me quedaría encerrado en una burbuja, ¿verdad? De tal manera que uno tiene que echarle ganas y salir adelante y seguir conquistando metas. Y no ocurre así. Cuando son muchas cabezas las que piensan, hay muchos problemas. Esa es una de las razones principales por las que yo me retiré del grupo. ¿Qué piensas, aparte de tu parte artística, estando aquí en Nueva York en este momento, sobre lo sucedido el 11 de septiembre? Yo creo que hay que tenerlo siempre en la memoria, pero por otro lado, hay que dejarlo atrás también. Por sobre todo, el optimismo. Porque las cosas tienen que volver a su cauce, y es más, tienen hasta que mejorar. Así que, pero ¿quién lo va a mejorar? Nosotros mismos. Así que, yo creo que no olvidar, pero sí a dejar atrás el pasado. Menos la música. La música del pasado tiene que seguir presente. Muchas gracias a Germain de la Fuente por esta entrevista para el show de Romerín Internacional. Se despide, Germain. Gracias, Romerín. Y nos vemos en Barranquilla. Sí, señor. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias. 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 Gracias.